Bien, a ver, escuchen queridos niños, ya, aquí si ustedes miran, el número 12 es el segmento más grande, el número 12 es el segmento más grande, ¿estamos bien? Sí, cuando es más grande y X es más pequeño, ya, entonces cuando X es más pequeño, aquí se resta, repito, cuando X es más pequeño, se resta, ¿qué se resta? Se resta 12 menos 9, ah, ya, profesor, o sea, voy a restar 12 menos 9, ya, ¿quién me dice esa resta? Vamos. ¿Cierto, cierto? No. 3. 3, esa resta es 3, entonces mira, la respuesta X es igual a 3, listo, ya está, así de fácil. 3 unidades, ya, esa es la respuesta, así de fácil. Ya, explicando, ahora el ejercicio 2. A ver, a ver, hijito, hey, atiendan, deja de hablar, hijo, deja de hablar, deja de hablar. Ya, está bien, siéntate, por favor, deja de explicar. A ver, el número 21 está desde aquí hasta aquí, ¿está bien? Ese está el número 21. Ya, ahora voy a pintar la X de dónde, dónde está, mira, la X está desde aquí hasta aquí, ¿está bien? Sí. Pregunto, ¿la X es más grande o más pequeño? Más pequeño. Más pequeño está la X, si es más pequeño, ¿qué se hace? Ah, ya, se resta, entonces vamos a restar 21 menos 9, ya, ¿quién me dice esa resta? A ver, a ver, a ver Ya, ya, a ver, a ver A ver, un ratito Un ratito, todavía Un ratito Todavía el niño creo que no sabe restar A ver, a ver, a ver De aquí me presto Se hace once Y queda uno ¿Cuánto completo de nueve para llegar a once? Dos ¿Cuánto completo cero para llegar a uno? Uno, ok Entonces la respuesta es Once Ok, ya Copia, copia Ya no, ya, ya no Alonso, ya no es Copia, copia, copia Copia Muy bien, muy bien, muy bien Estoy en la cincuenta y mil Ciencias en los ocho Ya A ver Resuelve ahorita mismo La tres y la cuatro, ya A ver, vamos Ahorita mismo Ya A ver, hijitos lindos Vamos a pintar Y nos vamos a dar cuenta Mira El número dieciséis A ver, atiende, por favor El número dieciséis está desde aquí Hasta aquí, ok Ahora Ahora X X está aquí Pregunto ¿X es más grande o más pequeño? Cuando es pequeño ¿Qué se hace? Se resta Se resta Muy bien A ver, atiendan En este caso Vamos a restar dieciséis Menos Ya ¿Cuánto? Nueve Muy bien Ya Entonces X es igual a Nueve Ya Ahorita vamos a hacer el siguiente Muy bien Ya Ahorita Ya A ver, hijitos lindos En la cuatro hay una duda Que les voy a ayudar Ya Ya Ahí no más Ahí no más Ya Ahora sí Atiendan bien, hijitos Para que no tengan dificultades Miren Vamos a hacer lo que ya hemos aprendido Atiende, por favor Mira Si observamos El número siete está aquí Y X Está aquí abajito Demarando más pequeño X Más Pequeño Ya Cuando es pequeño ¿Qué se hace? Ya Espérate, hijito Espérate 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 Voy a restar Entonces ¿Qué voy a restar? Siete menos Ya ¿Cuánto es? Ya Ahora Mira lo que vas a hacer Mira, mira, mira Este valor Este valor Lo vas a copiar así X más uno Va a ser igual a ¿A quién? A cuatro A cuatro Ya Aquí falta todavía resolver Este más uno Tiene que pasar al otro lado Cambiando su signo O sea Restando Entonces aquí te va a salir así Cuatro menos Uno La respuesta es tres La respuesta es tres unidades Ya Ya, hijito lindo precioso Ya, hijito lindo precioso Ya Resuelve el cinco Y el seis Ahorita mismo Así es campeón Es una sustracción Ya Un ratito Voy a pegar acá Al whatsapp Ya Resuelve El cinco Y el seis Ahorita mismo Siete millones ¿Cómo siete millones? Siete millones El cinco Y el seis Resuelve Ya En el colegio Ahí En el abogado Le he visto Ya He visto Que muchos Muchos niños Ahí Quieren ir Ya Hijito lindo precioso Ya Resuelve el cinco Y el seis Vamos 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 niños Ahora sí Después de tantos Suplimientos Están trabajando bien Ya El cinco Y el seis Resuelve Ya Ahorita voy a explicar Muy bien Muy bien Muy bien Ahora sí Estamos aprendiendo Ya Muy bien Ya Listo A ver Vamos a resolver El cinco Respuestas Ya Anda nomás Vuelve rápido Anda nomás Ya Anda nomás Vuelve rápido A ver En este caso El veintiuno Ese Anda nomás Huele rápido El veintiuno Está aquí La equis Está aquí Pregunto La equis Más grande Más pequeño Y se resta Se resta ¿Qué se resta? Uno menos trece Ya ¿Cuánto es esa resta? Ocho Ocho Entonces aquí La respuesta es Ocho Bien por ti Ya Muy bien Ya Campeón Muy bien Muy bien A ver ¿Cómo te ha salido El seis? A ver El seis ¿Cómo te ha salido? El seis Es el siete Por no sea chistosa Pregunto El veinticuatro El veinticuatro El equis Es más pequeño Más grande Pequeño Si es pequeño ¿Qué se hace? Se resta ¿Cuánto es la resta? Once Once Estás loco ¿Qué tienes? Siete Siete Hasta ahorita Ya no sabes restar Hijito Estamos graves Siete unidades Tienes que volver a iniciar Ya Siete es la respuesta Anda nomás Vuelas rápido Dime Ya Ya no seas chistosa Amiguita Déjate Brombo Ya Sí Sí Yo te da Otro nuevo Ya Yo te da Otro nuevo Justamente Por ese tema Si no hay ejercicio Que no se notan Les he dado Boletín nuevo Si algún ejercicio No se nota Pues eso he dicho Hace media hora No me prestan atención Vamos a ver Ya Pregunto El veinticinco Y el equis ¿Quién es más pequeño? Cuando es pequeño el equis ¿Qué se hace? Se resta Veinticinco menos Tres ¿A qué es igual la resta? Dos Doce Y esa es la respuesta El ocho sale Muy bien Campeón Excelente Ve ¿Cómo que el ocho sale otro? Clarines Ya Tú ponle Pichito Tú ponle Yo ya le he puesto La un Ya Un la un Ya A ver A ver La ocho ¿Quiénes han sacado? Ya A ver Nadie me ha hecho la preguntita Profesor Si está inclinado ¿Cómo se hace? Se resuelve igualito Como ya sabemos El veinticinco Y el equis ¿Quién es más pequeño? X ¿Qué se hace? Se resta Se resta Muy bien Muy bien ¿Cuánto le resta? Ocho Ocho Muy bien Te felicito Muy bien Te felicito Ocho unidades Ahora sí Ve Miren La pregunta Ocho Está de ocho Mira que es fácil ¿Ves? Cuando tú prestas atención Atiendes Vas a aprender Vamos a ver papito A ver No, no, no No, no Ya El veintitrés Y el equis ¿Quién es más pequeño? Ya hijita ¿Quién es más pequeño? X ¿Qué se hace? Se resta Se resta Se resta Se resta ¿Cuánto le resta? Sí Once ¿Resta bien o echamos? Se echamos Echamos Once unidades A ver Vamos a verificar Les han salido trece algunos Ya Vamos a ver Ya A ver Como el equis Es más pequeño Que el diecinueve Se resta Diecinueve menos seis Trece Es cierto Sale trece unidades Esa es la respuesta ¿Cuánto le resta? Sale quince Muy bien ¿Qué? No sé También sale tres Ya, ya Ahorita lo hacemos Sí ¿Qué quiere decir algo? Dime ¿Sale ocho o sale diez? No sé ¿En qué número? En este Pero ¿Está bien o no? Yo he hecho Este En cuatro En cuatro En cuatro En siete En cuatro En cuatro En cinco Y pues me salió Este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Listo Terminamos El once Y el doce Nomás me falta Dime hijito ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Ahorita papá ¿Vas a verificar Tus respuestas? Y van a dar Ahorita Su Este Su Eta Mi nieta Dime 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 hijo Te estoy escuchando El once Y doce Resuelven Los No 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 No